Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos con un descubrimiento que acabo de descubrir que me parece lo más de lo más yo os lo tengo que enseñar Así es que, ponte un café que empezamos Bueno, como siempre antes que nada os invito a suscribiros a este canal que sea este canal que estoy subiendo en el mismo vídeo Ya sabéis que desde hace un tiempo con el tema de los estudios y demás no me da tiempo a llevar otros canales En realidad estoy subiendo de momento todo el contenido en este canal No quiere decir que el otro lo quite No, está ahí, está en stand-by Ya continuaremos Bueno, os tengo que contar que esto es una colaboración pero este vídeo no es una colaboración ¿Cómo es eso? Te lo explico ahora mismo Me han enviado estos productos, Garnier, para que los pruebe y les dé mi opinión de si me gustan o no me gustan y qué tal me funcionan, ¿vale? Yo tenía pensado enseñároslo por un blog ¿No? Entonces yo digo, pues cualquier día de estos de los que yo grabé blog pues digo, además de hecho os lo he dicho en algún blog os tengo que mostrar los productos que me han enviado de Garnier y tal y os contaré luego a ver qué tal porque me gusta compartirlo con vosotros pero yo no pensaba hacer un vídeo específico ¿Qué es lo que me ha llevado a hacer un vídeo específico? Pues mirad Solamente tenéis que mirar Ya está, mirad Mirad Movimiento No me ha dejado nada de casca a mí eso me da bastante igual porque con un poco de ser una césar y troquita pero bueno, no me ha dejado Me ha marcado el rizo grande Yo no lo tengo rizado, ¿vale? Yo lo tengo ondulado pero me lo ha marcado, me lo ha definido y fijaros fijaros Hola ¿Cuándo estabas ahí? Y no te he encontrado hasta ahora O sea, me ha hecho hasta tirabuzones De verdad, ¿sabes qué es? A ver Una ondulada no tiene todo hecho rizo sino hay mechones que están más rizados mechones que están menos rizados y mechones que están lisos Quiero decir donde ahora estoy viendo esto a lo mejor la próxima vez que me lave esto que hacía no estaba está en otro lado O sea, que te puedes encontrar un súper tirabuzón y al día siguiente desaparecer Es así Por eso yo no apostaba tanto por esto Quiero deciros A ver, voy a explicaros por partes bien explicadas Método Curly de Garnier ¿Vale? De Fructis A mí se me han encantado los productos de ellos pero además de hecho estoy utilizando un champullo de la mascarilla de ellos que es para el método Curly pero es que esto me ha parecido lo más de lo más Y esto se compone de cuatro productazos porque es que son productazos ¿Vale? Vamos a ir por parte y os los voy a mostrar ya Mirad me llamó bastante la atención que viene un champú y un pre-champú y yo dije ¡Wow! ¿Eso qué es? No lo entiendo ¿Me lo hago la cabeza dos veces? No lo entiendo Entonces la verdad es que viene muy bien indicado porque fijaros viene este es el número cero este es el número uno y luego ya pasaríamos al número dos y al número tres ¿Vale? Como no me coge todas las manos vamos a hacer estos primero Yo os cuento he hecho todo o sea he utilizado únicamente únicamente estos productos pero como no apostaba en nada por ellos sí que es verdad que yo me he echado mi definidor de rizos ¿Vale? El que yo estoy utilizando ahora mismo porque yo he dicho un champú una mascarilla y un serum soy ondulada a mí como no me fija algo el rizo yo siempre utilizo todos los días fijador de rizos y espuma ¿Vale? Entonces ¿Qué he hecho? Me he echado fijador de rizos mío y conforme me lo he puesto he dicho ¿Qué narices? Si yo me estoy poniendo productos añadidos míos yo no voy a ver el resultado real de estos productos entonces con la misma me he enjuagado la cabeza ¿Vale? Me lo he quitado o sea no me ha quedado restos ninguno Entonces os lo he grabado y yo lo voy a poner por partes Mirad empezamos con el cero todo obviamente es para el método Curly cero sulfato siliconas y alcohol ¿Vale? Es un comprejuicio hidratante con ácido hialurónico y lleva también ácido grasos de carite carite sabéis que hidrata un montón una de las sensaciones que tengo en el pelo aparte del volumen de que me ha definido muy bien el rizo es hidratación o sea es que fijaros el brillo que tiene mi pelo y es que lo toco y lo noto pues como no sé cómo deciros como si tuviera no peso es que no es peso porque peso cuando lo ibas cargar el producto de verdad que no sé cómo decirlo o sea es con movimiento con cuerpo ¿Vale? yo creo que no lo sé si lleva proteína pero lo noto así como con cuerpo y consiste de la siguiente forma cuando vosotras os lavéis la cabeza ¿Vale? bueno obviamente todo es para el método Curly cuando os lavéis la cabeza sabéis ¿No? que la norma la norma general de lavarte la cabeza es lavarte el cuero cabelludo o sea no el pelo yo lo que hago siempre es que me echo el shampoo aquí en el cuero cabelludo y luego voy subiendo el pelo ¿Vale? para que algo también pues no sé como que se lave ¿No? pero no me he hecho el shampoo directamente en el pelo ¿Vale? pues Garnier ha pensado en eso y por eso ha sacado dos shampoos ¿Vale? el paso uno y el paso dos nos humedecemos la cabeza y nos aplicamos este primer paso ¿Cómo lo hacemos? de medios a puntas nada más medios a puntas solamente y el pre-shampoo te viene aquí en cada producto la hidratación que te aporta el pre-shampoo te aporta un 20% de hidratación primero humedecemos muy bien el pelo lo mojamos bien como veis la textura que tiene es muy hidratante huelen de maravilla todos los productos pero esta y ya pasaríamos a aplicarlo lo que viene a ser de medios a puntas este paso es súper súper hidratante o sea me da la sensación como si fuera una mascarilla lo reparto bien en el producto y hay que dejarlo actuar durante 5 minutos yo lo dejo así un poco así asa no sé si he estado 3-4 minutos porque no lo he medido pero hay que estar 5 minutos que promete una hidratación por 100 horas vale ahora pasaríamos al paso 2 una vez que ya nos hemos enjuagado y en la cabeza y demás pasamos lo que es al shampoo un shampoo normal tengo que indicaros como os acabo de comentar que la gama huele de maravilla o sea todos los productos huelen igual todos huelen igual pero es un olor muy como a chuches diría yo huele de maravilla aplicamos únicamente cuero cabelludo ya hemos lavado medios puntas ahora cuero cabelludo como veis la textura que tiene el shampoo es súper súper hidratante o sea es que en la gama completa noto como que me hidrata muchísimo es un rellenador de hidratación y lo que hace es o sea se supone que tiene que rellenar los rizos de hidratación durante 72 horas el shampoo te aporta un 5% de hidratación y ahora vamos con la mascarilla vale la mascarilla es muy cremosita pero tiene también dos funcionalidades y es que la puedes utilizar tanto como mascarilla que te la aplicas en el cabello la repartes bien y la tienes un tiempo y te enjuagas o tipo living vale yo sé que es verdad que para ser tipo living la he notado bastante como espesita las mascarillas tipo living que yo he utilizado normalmente son como más ligeritas pero pienso probarla también tipo living es muy echarte menos cantidad y dejártela en el pelo sin enjuagar ya está eso es un living ya está bueno pues os cuento que esta te aporta un 13% de hidratación es una mascarilla rellenadora de hidratación y lo que hace es pues eso aplicar esa hidratación extra más hidratación al cabello la hidratación debe de durar durante una semana bueno eso de la hidratación una semana que no aguanto una semana si lavas el pelo yo me cuesta no puedo y ya pasaríamos al tercer paso que este yo creo que es la joya de la corona lo prometo la joya de la corona yo decía como mi pelo se va a mantener en un rizo vuelvo a repetir soy ondulada no rizada se le va a marcar como voy a definir esa onda si no llevo ni espuma ni fijador de rizos ni nada o sea me voy a aplicar un serum no no es un serum cualquiera no es un serum que aparte de aportarte hidratación que te aporta un 5% de hidratación vale es como un spray es rehabilitador rehabilitador revitalizador revitalizador de rizos pero esto lo digo yo por mi cuenta y razón fija también sí porque además es súper cómodo 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 de aplicar o sea yo con esto aplicándome esto nada más me ha servido el paso de fijación de rizo dentro de la ducha que tienes que estar con el crunch y os cuento que no he hecho casi crunch o sea es que no he hecho casi crunch porque lo había hecho pero como me tengo que enjuagar el pelo otra vez la cabeza cosa que comentaba al principio del vídeo me la he quitado después se me ha olvidado hace crunch me lía la toalla de microfibra y ya pues me termina de duchar y salió para afuera una vez ya fuera entonces cuando ya me ha aplicado esto y con esto sí que ya he hecho crunch pero si llego a hacer crunch en la ducha con la mascarilla ¿os seguro que da mejor? seguro bueno fija sí yo he notado que me fijaba yo notaba como diría no es pegajoso pero sí notaba como esa fijación que lo fijaba y además de hecho cuando me está pulverizando han caído chispitas así en el lavabo y luego después se quedaba como diría yo como cuando te chifras una laca pero no con esa intensidad porque no pegajosea tanto no sé cómo deciros pero el caso es que esto es una maravilla encima lo podemos utilizar de dos formas una como yo lo he utilizado que lo voy a enseñar ahora mismo y la segunda que lo voy a enseñar ahora mismo y la segunda forma es para revitalizar el pelo o activarlo o como lo diría yo sí como cuando te levantas al día siguiente o al segundo día y ya lo tienes más aplastado el rizo y tal pues para como revivir ese rizo ¿vale? o sea te lo aplicas en seco para revivir ese rizo o sea que esto una maravilla como veis como se nota al quitarme la toalla que llevo pues eso que no me he hecho crunch si me hubiera hecho crunch lo llevaría como marcadito la onda pues nada ahí aplico el producto es súper cómodo porque es pulveriza o sea es muy cómodo en lo cual te ayuda muy bien a repartir el producto y ahora ya sí sí que es cierto también que he tenido mucho tiempo el pelo en la toalla de microfibra y no tiene agua o sea prácticamente o sea no oscurre agua el pelo quizás si lo hubiera hecho con el pelo que tiene más agua siempre es mejor porque penetran mejor los productos esos son pequeños tips que quiero ir luego cambiando y ya iré viendo pues ya sabéis método curl es prueba y error ya lo iré viendo como que me va funcionando a mí más de todas formas os leo comentando por comentarios si os compréis esta gama que si eres una curl y sí o sí debéis de probarla de qué forma lo vais haciendo vosotras tenéis que probarlo como os acabo de decir o sea de verdad yo ya os digo esto es una colaboración en el sentido de que me mandan los productos yo le tengo que decir a la empresa si me gustan si no me gustan si me han ido bien o lo que he notado pero yo no tengo por qué hacer este vídeo o sea yo es que he dicho esto no puede salir en un blog esto tiene que ser un vídeo específico porque lo tengo que contar bien explicarlo bien así que precio no tengo ni idea yo digo que me lo han enviado pero yo creo que no vale porque normalmente me viene normalmente me viene en un apartado más o menos en cuanto puede estar valorado el lote yo creo que no supera los 20 euros más o menos pero a lo mejor es por producto no tengo ni idea no me hagáis caso miradlo o sea es una marca que la podéis encontrar prácticamente en cualquier supermercado ya os digo una vez que lo probéis y veáis como va me contáis yo he probado y no voy a decir marcas pero yo he probado productos de marcas mucho más caras champús de 20 y pico euros de los más caros que yo he probado son 28 21 euros y sí que es cierto que han sido por colaboraciones porque yo no me gasto tanto en un champú y me han gustado porque me han gustado en su momento me han gustado pero la definición que me ha dejado o sea es que me ha hecho un conjunto o sea hay productos que me han dejado mucho más volumen y otros más definidos pero me han dejado como encogido el pelo pero es que aquí tengo la combinación completa de las dos cosas y encima es una marca bastante asequible vamos que no es que no es cara bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya os digo otra vez la pesada del turno decidme por comentarios y nada mirad o sea es que es pura maravilla es pura maravilla y no llevo nada ni la cara nada lo que hay que ver como se queda el día siguiente pero ese tipo de cosas sabéis que por Brox lo voy enseñando porque mañana no sé si grabaré Brox si no lo hago mañana o pasado bueno este vídeo va por ahí que no va correlativo lo que quiero decir pero en Brox os lo iré comentando así que bueno ponen la cara que va y nos vemos en el siguiente que va